Muy buenas, hoy desde el canal de Cameracopter os vamos a enseñar cómo crear un circuito y de éste hacer una carrera en el simulador de drones de carreras Liftoff. Vamos a Track Editor, escogemos cualquiera de los terrenos que nos ofrecen en el juego, creamos un nuevo circuito, vamos a poner por ejemplo Tutorial Cameracopter y editamos el circuito. Ahora ya estamos en el editor, como veis en la parte inferior de la pantalla tenéis el menú con todos los objetos que se pueden poner en el editor de circuitos. Vamos a crear algo sencillito, empezaremos poniendo alguna puerta, como veis también hay varias y de varios tamaños, como es una prueba rápida de momento vamos a hacerlo todo con la primera y ya está. Una vez tenemos escogida la puerta se puede orientar pulsando las teclas O y P. La hacemos rotar sobre sí misma y apuntamos donde queremos poner la puerta. En este caso la voy a poner aquí y vamos a continuar poniendo algunas banderas. Lo mismo aquí, una vez tienes la bandera seleccionada, con la P o la O giramos y las vas poniendo como queramos. Vamos a poner otra bandera aquí, no lo vamos a hacer muy complicado, es simplemente para que veáis como funciona. Otra puerta, vamos a poner aquí por ejemplo, un par de banderas más y cerraremos el circuito. Otra bandera aquí y la última para cerrar el circuito, la vamos a poner aquí. Como veis tenéis muchas otras cosas como conos, flechas, esto que lo pusieron en la última versión que no se ve bien lo que es, parecen las típicas mangas que se hinchan con aire, estructuras para hacer cosas más del rollo freestyle y lo que nos interesa a nosotros los checkpoints, que esto sí que es para crear carreras, para en el circuito que tú montes puedas hacer vueltas cronometradas. Los checkpoints no son nada más que zonas por donde tiene que pasar el multicóptero para que la vuelta sea válida. Si tú no pasas por los checkpoints, que es esta zona azulada, como veis en las puertas ya lo pone automático, en esta puerta y en esa de ahí, ya está el checkpoint puesto, pero para que nos aseguremos de que nadie ataja en el circuito, pues tenemos aquí diferentes tipos de checkpoints, más grandes o más pequeños, para que nosotros hagamos el circuito bien y asegurarnos que la gente no ataja. En este caso, con la O y la P, como os he dicho antes, se puede rotar y yo voy a plantar uno aquí. Como veis, lo que me interesa a mí es que no se pueda pasar de la bandera hacia la derecha, que no pueda pasar un multicóptero por aquí, que no puedan atajar, ¿de acuerdo? Para que la vuelta sea válida, el piloto tendrá que pasar por este recuadro, ¿de acuerdo? tendrá que pasar por aquí. Entonces yo lo que hago es en cada curva voy a ir poniendo un checkpoint. Los pongo grandes porque así facilitamos también el que cualquier piloto pueda hacer el circuito entero sin problemas. En este me he pasado porque por aquí podrían pasar y atajar circuito. Lo voy a quitar con el segundo botón, botón derecho del mouse y voy a volverla a poner. Lo voy a poner ahí. ¿De acuerdo? Hacemos lo mismo aquí. Lo voy a girar un poquito y lo pongo aquí. Hacemos lo propio con todo el trazado del circuito. ¿Vale? En principio ya lo tenemos todo. Ahora todas las curvas están marcadas con checkpoints y las puertas también, lo mismo. ¿De acuerdo? Ahora apretamos escape, guardamos el circuito y le damos a edit race. Creamos una nueva carrera, lo mismo. Le damos un nombre. Voy a dejar tutorial que no me entra todo. Le damos a editar y nos abre esta pantalla. Esta pantalla sirve para enlazar las puertas y checkpoints que tú has puesto en el editor de circuitos. Como vemos, de momento solo sale una puerta. Eso es porque está el zoom al mínimo. Para darle zoom con la ruedecita al mouse. Ya vamos abriendo y vemos que sale todo lo que hemos puesto. Aquí abajo a la derecha tenemos el número de vueltas. Vamos a poner, por ejemplo, cinco vueltas. Luego tenemos el validar, el guardar y el volver. Si le damos a validar, aquí abajo a la izquierda vemos que nos salta un error de que le falta información para que el circuito sea válido para hacer una carrera. Si pulsamos encima de cualquiera de los iconos que salen en pantalla, se nos abre esta pequeña pestaña que nos permitirá enlazar entre todos los checkpoints. Como podéis ver, en cualquiera de los iconos que apretemos, nos saldrá la misma pestaña. Si pulsamos en el centro de la pestaña, nos permite cambiar entre salida, llegada o para elegir la dirección hacia la que rodará el circuito. En este caso, como esta puerta es la salida, dejamos el iconito de salida y unimos con el primer checkpoint que nos encontramos en el circuito, en este caso la bandera. Vamos uniendo todos los checkpoints. Es muy fácil, es cuestión de ir juntando. Como veis, sale la flecha automáticamente hacia la dirección en la que irá al circuito y ya cuando llegamos a la puerta tenemos que escoger que es la meta, que es la puerta de llegada. Ahora ya le damos a validar, vemos que ya nos dice que es válido y se podría hacer una carrera y ya simplemente guardamos. Vemos también que se ha guardado correctamente y volvemos hacia el menú principal. Vamos al menú RACE, escogemos el terreno donde hemos creado nuestro circuito y vamos al tutorial. Ya vemos que carga, nos sale la cuenta atrás y ya podemos empezar. Voy a intentar dar una vuelta para que veáis que todo funciona bien. Bueno, pues esto ha sido todo. Espero que os haya gustado, que lo disfrutéis, que lo entendáis y que podáis crear vuestros propios circuitos. Un saludo.